en la telenovela tu vida es mi vida en avances paula va a empezar a informarle al resto de su familia sobre lo que pasa con su salud luego del episodio con emiliano pero antes paula deberá atender los problemas con diego cuando hasta ahora él conoce la verdad sobre su prima hermana y los problemas también son para isabela que le informa a álex sobre su beso con lorenzo y ya álex debería alejarse de ella pero no lo hace además de esa revelación isabela le informa que rafael es hijo de lorenzo y álex continúa sin reaccionar así que qué es lo que le pasa a álex finalmente paula le reclama natalia porque ella no había confesado que ella es hija de rosa cuando todos desconocen qué es lo que pasó entre ellas dos y natalia tendrá muchas más verdades que revelar déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo